muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la ministra de sanidad española carolina darias tremendo que se debe pasar del manejo de una pandemia arde una endémica esto debido a que la hora de contagios vinculados a la variante omicron parece frenarse en la península ibérica es hora por lo que darias considera que se debe abrir camino a un cambio de estrategia además pide la configuración de un nuevo sistema de seguimiento de contagios en las diferentes regiones españolas pero sobre todo quiere lanzar el debate con los vecinos europeos llamando al centro europeo para la prevención y el control de enfermedades sdc a estudiar diferentes estrategias y abrir nuevos horizontes gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas